... porque ya sabíamos que ya había terminado el contrato, entonces empezó a hablarse con él en ese momento. Se dijo en un momento, y lo dijo Peity, que no le podían pagar lo que entraba en Zapriza. No le pido que me den un cifro, un número, porque yo sé que ustedes son muy reservados en eso. Pero fue muy difícil ponerse de acuerdo en el tema económico. Yo creo que Zapriza le ofreció un monto y el monto que le ofreció, yo creo que nosotros le ofrecimos un poquito más que eso. Le ofreció un poquito más de lo que ofreció Zapriza. Creo yo, no sé, más al final él aceptó y yo creo que... Yo en la verdad lo que pienso es que no fue solo por la razón de plata. Yo creo que hay mucho más que eso. Yo pienso que él ya tiene un sentimiento hacia el equipo herediano. Entonces, si era una situación de que se debía, que se le pagó más o menos, yo creo que al final lo que pesó más para él fue eso, que él se siente muy querido en el herediano y por ende él quería llegar al herediano y nosotros lo facilitamos. Él está por un año, el control de él es un año. Se habla de que después de este año podría tomar un cargo dirigencial de parte de la administración. ¿Esto es cierto? Lo que es cierto es que él tiene un contacto con nosotros de un año y posiblemente es un jugador que ya, como le dije, que ya tiene como vínculos con el herediano y por ende nosotros vamos a dejar las puertas abiertas por cualquier jugador de la casaca herediana para que... El problema es que no hay suficientes puestos para todos, pero los que muestran que tienen la capacidad para seguir con el herediano en esa posición, nosotros le vamos a dar la oportunidad. ¿Pesó mucho la afición para que llegara a conocer al equipo? Por supuesto que la afición es una parte importante de todo, de todos los equipos, pero también pesó el efecto que él quería venir, entonces él pesó todas las partes, yo creo que la oferta de esa prisa, él también lo vio y la vio la de nosotros y al final decidió llegar a Heredia.